lote 47 son 10 hembras de levante barangus cruzadas con angus rojo cruzadas con angus rojo el peso total para ellas es de 2.495 kilos peso promedio para cada una desde 250 kilos procedentes de puerto triunfo la base es de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 9 y 58 de la mañana lote 47 son 10 hembras de levante barangus